Metro de Barcelona y Puerto La Cruz. Sí, ¿a qué me refiero con eso? Pues a esto. Ups, esperen, esa no era la red, equipo de edición deje de confundir a Barcelona de Venezuela con el de España. Lo siento, me distrajo un poco. Pues como decía, me refería a esto. Sí, así es, un metro en Barcelona y Puerto La Cruz. Pero, si ese metro no existe, ¿cómo es que está su mapa oficial? Pues bueno, no es un mapa oficial, simplemente es un mapa de líneas creado por mí, que serían las líneas del metro de esas ciudades. Pues bueno, de eso trata este video. Hoy analizaremos los cambios que podría traer estas ciudades si se les implementasen un sistema de ferrocarril metropolitano en estas. Pues bueno, sin más dilación, empezamos. En este mapa se ve una recreación mía de cómo sería la red del metro de Barcelona y Puerto La Cruz. Y digo el nombre de las dos ciudades ya que están muy pegadas entre sí, y entre estos distritos forman una gran ciudad. Pues bueno, el metro de Barcelona y Puerto La Cruz consistiría en el movimiento rápido de los ciudadanos de ambas ciudades por medio de cinco líneas de metro, que en total serían 102,4 kilómetros de extensión. Si se agregara un metro en la ciudad de Barcelona y Puerto La Cruz, descongestionaría bastante las avenidas y carreteras de la ciudad, ya que a diario los días de semana hay muchos embotellamientos, y los autobuses también son afectados por estos, y los mismos van llenos de gente. Por lo que un metro ahorraría el tiempo de moverse por la ciudad hasta los sitios de trabajo por estas mismas avenidas, y descongestionaría bastante las carreteras, haciéndolas más despejadas, y con el tiempo se volvería el medio de transporte más importante de estas ciudades. Ahora, analicemos las cinco líneas. La línea 1, de color negro, irá del sur hasta la terminal de Ferriz al norte de la ciudad de Puerto La Cruz. Sería una distancia de 28,3 kilómetros de largo, y sería una de las más usadas del sistema. La línea 2, de color morado, partiría desde el morro al noroeste de la ciudad, y ya iría un poco paralela a la 1 hasta Naricual. Eso sería una distancia aproximada de 20,7 kilómetros de longitud. Diría yo que esta línea sería una de las líneas conectoras para llevar gente a las afueras de la ciudad hasta adentrarse en la misma. La línea 3, de color amarillo, sería una línea de tipo urbano, y diría yo de tren metropolitano, ya que esta se sale de la ciudad hasta el municipio de San Diego, así que esta línea solo sería una conectora y atrayente de la ciudad. Tendría una distancia de 22,1 kilómetros, y tal vez sería una de las menos usadas, ya que la mayoría de su recorrido se da por áreas menos pobladas y poco recorrido en el área metropolitana. La línea 4, de color casi dorado, partiría desde la urbanización Las Delicias, hasta la playa Las Bateas junto a los límites de la ciudad. Diría que esta sería otra línea alimentadora de las demás, y tal vez sea más o menos una de las menos usadas. Su distancia sería de 16,1 kilómetros. Y por último, la línea 5, de color rojo clarísimo, sería una línea paralela a la 4, ya que sus dos cabeceras serían correspondencias con la línea 4, y tiene casi la misma ruta, por lo que esto cumpliría con las mismas funciones que ya dije anteriormente. Su distancia sería 15,2 kilómetros, casi un kilómetro más corto que la línea 4, conformando un total de 102,4 kilómetros de red férrea. En mi opinión, estaría de acuerdo conmigo mismo en agregar una red de metro a las ciudades de Barcelona y Puerto La Cruz, diría yo que toda el área metropolitana de ambas son un poco más grandes que Caracas, pero menos pobladas. Pero eso no quiere decir que el transporte sea fácil, así que el metro sería la solución de movilidad de las personas que a diario salen a la calle a hacer sus deberes. Así que bueno, el metro solucionaría los problemas de movilidad y serían el medio de transporte más importante de las ciudades. Y bueno, la línea principal sería la línea 1, ya que es la más larga y atraviesa lugares importantes. Así que bueno chicos, ¿qué opinan ustedes? ¿Estarían de acuerdo en agregar metro en Barcelona y Puerto La Cruz? Dejenmelo en los comentarios y los estaré leyendo y dando corazones. Dime si te gustaría que analizara otras ciudades de Venezuela dignas de tener metro. Antes de terminar, quería recomendarles el canal de un colega llamado MTS de Info de República Dominicana. Es un buen canal que actualmente tiene 5.000 suscriptores, y recientemente ha hecho un video hablando los datos más relevantes del metro de Caracas. Así que bueno, te recomiendo que le eches un ojo y suscríbete si quieres saber más proyectos de República Dominicana, como yo. Además de eso yo le ayudé con la creación del guión de ese video, así que esa fue otra de las razones por las cuales no pude subir video. Pues bueno, sin más que agregar, espero que te haya gustado el video, dale like si te ha gustado, y suscríbete si ya te interesa mi contenido. Yo soy Venezuela Railway Info, y hasta la próxima.